bienvenidos bienvenidas una nueva video reacción por el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo y les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales me quiere seguir por alguna de ellas allá abajo que te la vas a tener y también vas a tener lo que es el la tosera de lucho porque está enfermo así que nada todos van a tener y lista de reproducción por estos lados así que nada chicos vamos a empezar a darle play y vamos a ver qué nos trae este capítulo número 6 tú tú y quedamos aquí para ver su papá no así usado films productions me hace bueno el padre el padre el padre el padre o el padre es todo amor o el padre ay 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 uy qué bonito es que eso ay no me soltó la manito 筋.com y hay qué nervios chico qué nervios por los dos por los dos por los dos por dos no por Только por favor acompáñame qué nervios verdad o reto la verdad ahí ¿te ves mucho de rugby? mira un poco él es mi papá Estefan y él es mi soy Charly mucho gusto Charly quieren café de café de café cuéntame se conocen de la escuela ay la voz no me gusta qué bien me alegra verte en París jamás me visitas cómo está la novia cuando era pequeño me visitaba cada verano te graduarás pronto supongo que sí todavía me faltan dos años te hubiera invitado este año pero Martín está remodelando toda la cocina la casa está al revés Martín nombre de mujer o de mujer no? está bien me gustaría conocerla un día si estás de acuerdo sí sí tal vez algún día bueno cuéntame de tu viaje escolar ya conocieron algunos puntos de París sí bastantes fuimos a la Torre Eiffel al Sagrado Corazón al UBG en la mañana sí todo es hermoso ah se ven en la mierda discúlpenme te sientes bien? eso creo no 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 perdón muchachos surgió un imprevisto y tengo que estar ahí no 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 ok pero tengo buenas noticias iré a Inglaterra la próxima semana en un viaje de negocios para eso para eso quiere ir sé que mamá estará de acuerdo y David quiere verte también lo extraño ya veremos hablaré con tu mamá no 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 sí sí pelotudo es un pelotudo bárbaro esperen que le voy a levantar un gallito ahí ahí está así alcanza a no ver todo eh un pelotudo bárbaro el padrecito un pelotudo bárbaro pero bueno sí las mujeres me encanta los jugadores de rugby David la cara la cara la cara no puede ser no puede ser muchos pequeños personas cuando tenía tu marzo su cara su cara no 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 eh no puede ser se le cambió la carita totalmente viejo del orto brudo Gusto en conocerte, Charly. Siempre es un placer conocer a los amigos de Nick. Sí, igualmente. Oh, vamos a preguntar. Hablaba en inglés, pero tú no me hables ni francés. O parisiano, digo. Hola y chau. En serio quería contarles algo. Perdón. Está bien. Habrá más oportunidades. Quizás. Y nada más. Puedes quejarte todo el tiempo de regreso. Empezaron los perros otra vez. Bueno, me voy a intentar seguir, chicos. Pero bueno, los perros de los vecinos ladran todo el tiempo y es insoportable. Muy bien. Lo mismo que otra. Uy, qué bonito. No. Tengo algo que decir. No. Al revés. No lo hiciste. No lo hiciste. Nos besamos. Besé a él. Y ella. Nos besamos. El otro. Ni siquiera empezó él. No se haga el langa porque fue ella. Estoy muy orgulloso de ti. Aitao, ¿qué esperas? Tienes que contarnos todo ya. Bueno, de hecho, ella me besó. Ah, bueno. Literalmente solo lo besé y pensé que fue un error. Y obviamente no lo fue. Y luego nos besamos otra vez. Pero yo la besé esa vez. No es cierto. Qué emoción. Pero el tercer beso fue increíble. ¿Tres besos? ¡Eso es lo mejor de todo el viaje! ¿Y entonces qué significa? ¿Y ahora son novios? No lo sé. Eso pasó hace como cinco horas y... Tienes que hablar con ella. Le escribiré la historia a algo a ella. ¿Qué vas a decirles? Deberíamos explorar el hotel. Tienes que pedirle que sea tu novio. Va a decir que sí. No lo sé. Es muy pronto. Solo hazlo. No pierdes nada. Miren. Sí, vamos. Ay, no. ¿En qué se van a meter esto? Ay, no se van a meter esto. Chingo de encuentro ¿Qué ibas a decir? Se me olvidó No puedo ni reír como me río siempre Porque tengo mi garganta hecha de torta Ay no, jodeme que la van a agarrar Charly, te desmayaste en mis brazos hoy Esto desperté con el beso del príncipe ¿Cómo te sentiste con lo de tu papá? ¿Querías decirle que eres bi? Sé que me ha estresado ese tema, pero... Totalmente Total, ya no entiende qué carajo hacer Ya no entiende nada No había pensado en lo estresado que estabas por eso Todo me estresa, no eres especial Charly Ay no me sienta Me importa a mí No Chicos Ya es tarde A su habitación Deprisa Maldito desgraciado los interrumpió Era necesario Yo también hacía ese tipo de cosas a su edad Escaparme así Con un chico Jamás hiciste algo así No porque Supe que era gay después de los 20 Me perdí esas hermosas Experiencias gay De adolescentes Este es igual que yo Yo igual después de los 19 Por ahí Pelotudo Por eso lo admiro con tanto cariño Esto No Pienso que ya es muy tarde para tener esos momentos de descubrimiento No, nunca tarde No es lo mismo pero Puedes vivir algo similar O reemplazarlos No creo que haya un límite para hacerlo siendo honesto Tal vez Ven Hay que Ay Dios Ay se acomoda la camisa igual No, nunca tarde Van a ser un caos total hoy No, yo tampoco Deberíamos ir Claro No puede ser Ay, ¿qué es eso? No puede ser No lo puedo creer Guau Esta vez Tiene su cara Son muchas darcis Gracias, la odio Ese era el plan Se va a soltar un poquito Lo siento por No ser Una buena novio últimamente Pero te lo voy a compensar Tengo planes Muy grandes Ay, ¿qué van a hacer? Todos los lugares recorrieron Qué lindo Más libros va a leer Uy, se lleva un montón Boludo Se lleva un montón Me encantaba leer Necesito una foto Aquí Retirna las Las escenas Las escenas Son super cute No Ya es tarde Sí, Tara va a llegar Como en cinco minutos Adelántense Los veremos ahí Ok Si quieres privacidad con Nick Solo dilo Ajá ¿No te importa que me la ponga? Mientras no te la robes Como las otras que te he prestado Esa me gusta mucho No me la robé Es que Olvide devolvértelas ¿Olvidaste devolvérmelas? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Quiero Abrazarte Podríamos Quedarnos aquí Si quieres ¿Sí? ¿Y por qué? No te he besado como En dos días Ah, van a llegar las otras Bueno Vamos Ya va a empezar Te odio No, me quieres Yo creo que no Uy, kilómetros Ay, qué lindo pulóvar de Nick Ay, es re lindo Es como con degradé Ya van a entrar No, me quieres ¡Suscríbete al canal! Que hijo de puta Oh, y el sigue leyendo Y el otro chico no está mal, no lo demás? Y el con su libro, puta madre El otro no apareció más, no? Ahí está Te encontré ¿No quieres ir a la fiesta? No ¿Y tú? Me molestan por Charlie ¿Siguen con lo del chupeto? Sí, les dije que no, pero... Digo... La verdad... Me gustaba un poco hace un año Pero ya no me gusta Ok Carita Ahora me gusta alguien más ¿Sí? Sí Qué bueno ¿Hablas de mí? ¿Hablas de mí? Sí Lo siento Estuvo tan mal Ay, no puede ser la carita Nunca había besado a nadie y... No, no es... No es eso, es que... Perdón Pobrecito 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 No, pero... Qué boludo Nos escapamos de las fiestas para estar solos No, no es... No... No... No, no es... No... Escaparé No. Por favor, no. Le mento interrumpir su obvio coqueteo, pero es hora del alcohol. Ok. No me jodas. ¡Lo siento! ¡Disfrútalo! Mis padres no me dejan beber alcohol. Luis, tus padres no están... A ver, deja pruebo, deja pruebo. No creo que esté tan... Es horrible, créeme. ¡Wow! ¿Cómo que no? ¡No! Pero yo te invité a mi fiesta. Sí, pero yo no quiero a homofóbicos en mi fiesta. Sí, adiós. No. ¿Qué? Por favor, todos están ahí. Hablaré con Nick y Charlie. No, ellos no quieren hablar contigo. ¿Por qué no quieren hablarme? ¿Qué quieres? Mira, solo quería disculparme. Sé que tal vez he dicho cosas homofóbicas y creo que ya estoy madurando. Y ya no volveré a decir nada así. Entonces, ¿todo bien? ¿Podemos pasar? ¿Todo bien? ¡Oh, este pendejo! No, está sano a reempedar. Y el otro sigue con su libro. No lo sé. A mí no me gusta ninguna celebridad. ¡Ay, por favor! ¿A todos les gusta una celebridad? ¡No, no, que sí! Eso pasó. No, tú dejaste de escribirme. ¿A quién le creemos? ¡Sí, no lo creen! ¡Ah! No. La carita, Nick. El rumor. Y... No lo hizo James. Sí. Bueno. Eso es historia. Muy bien. Reto a Charlie a que bese... A Ben. Por Dios. ¿Cómo que? ¡Se lo creen de él! Él está... No. No me jodas, 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 no me jodas. No. No lo he visto. Nunca. No es gracioso, ni le hablo a Charlie. Por Dios. Es un juego. No. Este juego es estúpido. Mejor me voy a dormir. Qué marcado. No lo sé siquiera. Solo es un juego. ¡Ese es un juego! ¡Ese es un juego! Entonces, ¿puedo cambiar a verdad? Ok. ¿Quién te hizo el chupetón? No. Ay, no, lo cagaron más todavía. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pueden solo dejarlo en paz y ya? Muy mal gusto. Él no lo quiere decir. Vamos. Déjenlo. Es un mal. Es el secreto de alguien. ¿De qué sirve jugar esto? Y guardar un secreto. Yo sé quién fue. Yo. Somos novios. ¡Qué bueno! ¡Está bien! No me lo esperaba. Felicidades, chicos. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Unos meses. Wow. ¿Quién hubiera pensado que... ...ni que es gay? Sí, estoy bien, efecto. Pero sí. ¿Quieren que sea un secreto? No nos importa que otros sepan. Le meto a arruinar este hermoso momento, pero... ...todo me siento muy bien. ¿Qué? ¿Qué? No. ¡Oh! ¡No sabía, Darcy! ¡Señor Farock! Correr no es buena idea. Tranquila. Sabrán que hacer... Voy a fingir que te creo y que solo te intoxicaste. Ok. Intenta respirar profundo. Te daré una bolsa... ¡Oh! 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 ¿Por qué acepté hacer esto? Ok. Ok. Tranquila. ¡Oh! ¡Ay no! ¡Uy! ¡No, por favor! ¡Vas a tirarme! ¡Cárgame bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Puedes cargarme! ¡Tú quédate! ¡Oye! Sí, creo que sí. ¿Crees que lo van a decir? Digo, ¿crees que ahora todos van a enterarse? Sí, probablemente. Creo que no me importa. Me pone nervioso, pero estaré bien. Sí. Ya que Tao y Isaac se quedarán con las chicas, hoy podría dormir aquí. ¿Aquí? Contigo. Pues, entonces, deberás moverte porque ese es mi lado de la cama. Pero yo llegué antes, entonces. ¿En serio? Sí. Está bien. No te atrevas, entonces decidamos. Peleando. Ok. No, llego un momento. No. Ay, qué. ¿Eso está bien? Sí. No suenas muy seguro. Lo siento. Sí me gusta, pero es que... No sé si estoy listo para hacer más que besarnos. No, no me refería a eso ahora. Pero sí, quiero hacerlo. Sí. Yo igual. Algún día. Sí. Yo igual. Y... solo quiero hacerlo si tú quieres. Y si no quieres hacerlo, entonces... tampoco quiero. Eso sonó muy cursi. Ajá, qué pena me doy. Yo también me doy pena, la verdad. ¿Por qué somos así? No tengo idea. ¿Aún podemos besarnos? Espera, espera. No veo. Dice mi lugar. Ah, este. Este es tu cumpleaños. Oye, no lo arruinaste. Quería que todo saliera perfecto. Quiero ser perfecta para ti. Pero Darcy, nadie es perfecto. Te amo. No sabes cuánto. Sé que no suena convincente por cómo estoy. Pero lo digo en serio. Ay, besito después del vomitazo. Qué asco. Ay, vomité. Qué me caigo ahí. Ay, pero ya qué. Ay, chicos, es muy linda la banda sonora, pero no la puedo poner. Gracias. Y estos. ¿Portarla? Pues... No puedo reportar. No puedo reportarla por intoxicarse, es cierto. Vale. Aprendiendo. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Y a bajar a la recepción por unas sábanas limpias. No bajé por las sábanas, querido. Dios. Podrías dormir en mi cama. Es una... Qué estúpida idea. Ay, Yusef. No. No creo. Y ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya quedaba poquitito. Estaba esperando que los perros terminen de esbullar, pero bueno. Vamos a seguir con lo cheating que queda. Se le dio al final. Todos. Literalmente. Vamos a dormir hoy. Gracias. Adiós. ¿Qué fue lo que más te gustó del viaje de París? ¿Qué fue lo que más te gustó del viaje de París? ¿Qué se mandó el viaje? ¿Y hasta qué le pasa ahora? Quedan todos traumados Quedan re traumados ¿Qué dice al menos si señor Farrell se divertió? La cara de pánico que tiene La cara de pánico y orgullo Además tiene una foto que sacan los desgraciados Ya le empezaron a poner ese otro que está saliendo Oh, su madre Bueno, lindo capítulo Buen capítulo, un montón de relaciones relacionadas De las relaciones que se tienen que relacionar Así que comentenme qué les pareció Dejen en los comentarios, besitos, abrazos Nos vemos ahí en los últimos dos capítulos de esta temporada ¡Gracias!